El desagravio al Sagrado Corazón Cántico espiritual al Sagrado Corazón de Jesús de San Luis María Griñón de Montfort El desagravio al Sagrado Corazón Oh Corazón de Dios, siempre adorable Oh Corazón de todos mis amores Oh Corazón digno de amor y loas que me amas y regalas tus favores Aunque yo soy tan pobre y miserable y el peor pecador de todo el mundo quiero rendir reparación condigna y ofrecerte mi amor, mi amor profundo Perdón por los infieles Todos ellos para ti fueron hechos y creados y a pesar de tu amor y tus bondades te atacan y resultan condenados Perdón, perdón por todos los cismáticos que han roto tu unidad Perdón, perdón por todos los herejes Ellos niegan tu verdad de infinita compasión Perdón Son unos bárbaros, perdón Perdón por su conducta y osadía Perdón por sus desprecios y su rabia Perdón por su crueldad y rebeldía Perdón, oh Corazón divino Pues se olvida tu corazón en el altar sagrado Perdón por los impíos que incesantes tu amor y tu bondad han profanado Perdón, perdón por las terribles insolencias en esas entrevistas criminales Perdón, perdón por tanta irreverencia que profana el albor de tus altares Se te hiere y traspasa el corazón cosa que el mismo Lucifer no hace Por tal blasfemia y por perjurios tales te doy lo que te agrada y satisface Ah, perdona a los malos sacerdotes y a tus enemigos camuflados Perdona a los traidores que a millares te reciben cubiertos de pecados Ay, Señor, te rechazan de la vida te marchas entre angustias y entre llanto Ay, se te crucifica ojos llorad lágrimas manifiesten su quebranto Perdón por los mediocres y los tibios que van a dormitar ante tu altar y que por sus pecados y sus manchas te provocan, Señor, a vomitar Perdóname, Señor, misericordia Yo tantas veces me llegué hasta ti con extrema tibieza empacatado hasta no poder más piedad de mí Por esta negligencia refinada por mi preparación e indiferencia cuando vengo a la Santa Comunión y por no recibirte con frecuencia Mi ingratitud perdona Tú me diste beneficios y nobles actitudes Perdona mi descuido y poco empeño por imitar tus gestos y virtudes Oh Jesús, mi Jesús, misericordia Ten compasión por todos mis pecados Que si no me perdonas desde ahora me cuento entre los pobres condenados ¿Podrá tu corazón ser insensible al corazón de Cristo despreciado? Oh, no, nunca jamás Que no es posible despreciar tanto amor sacrificado Si un infiel y un pagano te aman tanto ¿Cómo no le amarás como no amas a este divino corazón amante que te quiere abrazar entre sus llamas? Corazón amoroso, a ti me abrazo Todo me doy a ti, me entrego todo Si tú me amaste tanto y tanto me amas es justo responder del mismo modo Ay, no tener las lágrimas copiosas de las gotas del agua del mar ¿Cuántos sus armas alzan hay de mí contra ese corazón al que hay que amar? Pudiera yo correr cielos y tierra para gritar en cielo, tierra y mar pecadores no le hagan más la guerra a este corazón al que hay que amar Pudiera yo rendirte mil obsequios avanzando con una cuerda al cuello reparar las heridas y los golpes aunque me digan loco y ruin por ello Oh corazón Pudiera yo ponerte en todo corazón y humanamente y someter a tu poder e imperio reyes y emperadores juntamente Sean al menos los versos de estas páginas por amor de su amor predicadores que logren reparar tantos ultrajes y brindar gracia y paz a sus lectores Vayan, rompan el hielo en todas partes Vayan, doquier destruyan el pecado Vayan, rindan a Dios sus homenajes Vayan, que en vano hasta hoy se han ocultado No podré yo expresar eso que siento aquello que por dentro me tortura Habla y suaviza mi martirio y pena Transforma tú en gozo mi amargura Nuevos predicadores a porfía Forja en tu omnipotencia, oh corazón Que prediquen tu amor en todas partes Y publiquen tu gracia y tu perdón Gloria a tu corazón, oh Jesús mío Por el corazón santo de María Escucha como implora y te suplica Mira como te honra noche y día Oh corazón sagrado Por sus pechos, por su seno que ha sido tu morada Perdónanos a tantos infelices La crueldad en el trato exagerada Por la llama divina cautivado En que tu sacro corazón rebosa Listo te abro mi pecho y te recibo Divino corazón, entra en mi nada Por último, excusando mi osadía Quítame el corazón tan pecador Y no cuente yo más en esta vida Con otro corazón que el de tu amor Sagrado corazón de Jesús En vos confío La crueldad en el trato exagerada Vivino y te suplica Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.